Quiero agradecer de corazón el apoyo de Franco Parisi y del Partido de la Gente. ¿Tenemos diferencias? Sí, pero también tenemos muchas coincidencias. Todos queremos un Chile mejor, un Chile en paz. Queremos combatir los abusos del Estado, los abusos de los poderosos. Queremos combatir a los apitutados y a todos los parientes. Queremos un Estado de Derecho y un Estado moderno. Queremos avanzar en todo lo que es la democracia digital. Así que les agradezco y estoy seguro de que juntos podemos sacar adelante nuestra patria querida. Un gran abrazo.